hola amigos de monedas cots saludos y vamos con la información de la moneda 20 centavos año de 1993 ese mismo año de este diseño se acuñaron 95 millones de monedas años de acuñación de este diseño 1992 2009 número de krause 548 aleación bronce aluminio canto liso en forma de muesca con un peso de 3.04 gramos diámetro 19.5 milímetros grosor 1.5 milímetros al centro de este anverso el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal estamos viendo su reverso al centro su valor facial con el numeral 20 y la letra c de centavos con una diagonal arriba el año de acuñación 1993 noventa y tres más abajo su seca o m casa de moneda de méxico del lado izquierdo parte del décimo tercer día de la piedra del sol haces amigos con estas monedas de las llamadas en el olvido valor monetario 5 pesos circulada o maltratada 10 pesos nueva o sin circulación suscríbete a mi canal gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo el próximo video